Música Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalte tu intimidad y tu ternura Para amarros y más razones que el amor Nos besamos sin decir la palabra Fuimos como prisa que ha llegado de veranos Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Pa' amar es salvaje Un poco cruzamos los umbrales del pecado Con el purial de la pasión nos desgarraron Sin derramar ni una gotita de dolor Pa' amar es salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ranita de ilusión para después Adelante como un puma entre las sombras Degaje tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las lundas de tu pecho Por el cal y lo gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y no vio la madurada con ojeras De velados diciéndonos adiós A amar es salvaje Amar es salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el purial de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amar es salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ranita de ilusión para después Amar es salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el purial de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amar es salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Amar es salvaje Amar es salvaje